Que te llevara al cielo sin salir de la habitación Me recompensaba, se hice salir de tu zona de confort De ti solo me diste una probada Inocente ando esperando tu llamada Y no llegaba Tú eres más bella, más fina, que la china más dura Probarte fue mi cura Que te albien la cintura Y más bella, más fina, más fina, que la china más dura Y más bella Te llevé a las estrellas Tú me dejaste en la luna Quieres más más, quieres flama Solo llama porque quieres más duro De que divina cintura Quieres más más, quieres flama Solo llama porque quieres más duro Hasta que se caiga la luna Yo soy rey con el líder Es que ella tiene un movimiento diferente Como Romeo, la arena propuesta indecente El problema está en que me conteste Y repitamos lo que hicimos el viernes Toda la semana, tú y yo en mi cama No te hagas la que no, que yo sé que te trama Fue una probada, quedo enamorada Y amanecimos como Becky sin pijama Yo soy rey con el líder Que tú eres más bella, más fina, que la china más dura Probarte fue mi cura Hay que tremenda cintura Es más bella, más fina y más feeling Más duro y más bella Te llevé a las estrellas Tú me dejes en la luna Quieres más más, quieres flama Solo llama porque quieres más duro Hay que tremenda cintura Quieres más más, quieres flama Solo llama porque quieres más duro Hasta que se caiga la luna La luna, baby, dice Es que a ninguna monto en el Ferrari, mami Mira, no he vuelto a salir de Paris Prefiero mi cama con tu body Viendo Netflix y fumando Mari Es que contigo todo se siente más rico Empecemos más por tus besitos Te cumple con todos los requisitos Si no has entendido, te lo explico Dijiste que te llevara al cielo Sin salir de la habitación Me recompensabas, te hice salir De tu zona de confort De ti solo me diste una probada Inocente ando esperando tu llamada Y no llegaba Dijiste Tú eres más bella, más fina que la tina Más dura Probarte fue mi cura Hay que tremenda cintura Es más bella, más fina y más feeling Más duro y más bella Te llevé a las estrellas Tú me dejaste en la luna Oh, 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 oh Soy rey, el líder Ey, ey, que no se te olvide Raycon Con Maluma, baby All right, all right Maluma, baby Que te envigao pa'l muro entero Pa' que sepa Black Angels El cáncer En su vida Dice Chastón, Chastón, Chastón Dice Chastón Chastón Farsero poniendo a hablar A todas las mamacitas Raycon y Maluma Lo que todos querían Lo que todos esperaban Raycon Maluma Maluma I love